Bueno, mucha gente me pregunta que si voy a entrar a Gran Hermano, porque cada vez que vengo a Buenos Aires la gente cree que voy a entrar a Gran Hermano. Y aprovecho para aclarar esto a todos los que se lo preguntan. No, no vine hasta acá para entrar a Gran Hermano. No voy a entrar a Gran Hermano, no tengo planes de entrar a Gran Hermano. Hay varios motivos, o sea, el primero es que soy muy cara. El segundo es que soy una inversión porque no hago quilombo, no soy quilombera y últimamente, no sé si se habrán dado cuenta, los perfiles que buscan los realities es de gente conflictiva, la cual no lo soy. A ver, si me enojo es como por real una razón real, o sea, no pelearía por boludeces, nunca lo he hecho, no me nace, me da vergüenza, de hecho. Me da vergüenza verme ese papel, por eso no lo hago y evito, 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 hasta que, bueno, obviamente yo comento que no. No puedo, pero generalmente no hago conflicto. Entonces, claro, por el lado del romance a veces genero cosas, no, a veces, las veces que he entrado genero cosas porque soy bastante magnética y terminan pasando cosas. Pero, o sea, el perfil de la gente que están buscando hoy en día no es el perfil mío, considero. Aunque también creo que tiene que ver de todo, ¿eh? Tiene que ver de todo porque imagínate que son todos peleadores. A mí me cansa, me agota ver un reality donde están todo el tiempo peleando. De hecho, encuentro que hayas metido la PAME en ganar o servir, ha sido un gran acierto porque ella es divertida, tiene un montón de otras cosas. Es directa, pero no es una mina agresiva, no es una mina que pelee por cosas, por tonteras, ¿me entendés? Es como, así que, nada. Esa es mi opinión. No voy a entrar al reality.